Se acerca París 2024 y pese a la lesión, tenemos a Odeja y Naga preparado para llegar a la cita. Pues me estoy recuperando de una lesión de hombro, tuve lesión de slap, que fue el desgarro del tendón del bíceps aquí en la inserción del hombro. Luego dos roturas en el tendón del supraespinoso y luego el abrum posterior roto, vamos, que me han cosido un poco de todo dentro del hombro. ¿Y qué tipo de ejercicios haces para mantener en forma ese hombro? Bueno, empezaremos con unas dominadas, hacemos dominadas, también hago pectoral, hago muchos ejercicios de rotadores, poleas, ejercicios en poleas. Y en tu cabeza ronda esa pregunta de ¿y si no llego a París? Sí, y ronda mucho. No es que y si no llego a París, más que eso es y si no consigo volver a lanzar. Porque yo intento, intento y digo sí, o de venga, lo vas a conseguir, lo vas a conseguir, lo vas a conseguir, pero lo que ronda en la cabeza es ¿y si no llegas? ¿y si no llegas? Pues si te parece algo que seguro te trae recuerdos positivos, es un sitio donde vamos a ir a continuación, así que coge tus cosas y acompáñame, anda. Vale, vamos. Cuéntame, Odey, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues estamos en Umbes, mira, esto es Umbes, aquí empecé yo a entrenar y aquí justo donde estamos es el pasillo de jabalina, ¿no? Aquí lanzaba yo, aquí empecé a dar mis inicios. ¿Te llegan a decir que ibas a hablar de París 2024 cuando arrancaste y qué? Nunca, nunca, no, al final no te planteas eso, ¿no? Cuando empiezas es un juego, es, no sé, siendo así sin fuerza y sin nada, que lanzas 20 metros en la jabalina, ¿cómo te vas a plantear ir a unos Juegos Olímpicos? ¿Cómo te vas a plantear lanzar más de 80 metros? Es que es ilógico. Pues Odey, sorteón para el año que viene en París, lo único, yo me quedo aquí como espectador, que algunos tienen que competir mientras otros disfrutamos del espectáculo.